de la mañana y recibimos como siempre con muchísimo gusto a Islet Lira con el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás? A Islet buen día. Hola, ¿Qué tal? Carla, muy buenos días, un saludo para todo el auditorio, mejoran condiciones para este viernes en nuestro estado y en gran parte del centro del país, sin embargo, continuarán las lluvias en el norte y sur del territorio. Muy bien, adelante con esto. Vamos con la información del clima para este viernes en nuestro país, el avance de la onda tropical número treinta y seis hacia el norte favorecerá el ingreso de humedad y continuarán los nublados para Colima y también para Jalisco, también en Nayarit se verán tormentas puntuales muy fuertes, además se efectuará a partir de este viernes y todo el fin de semana, evento de mar de fondo a partir desde las costas de Chiapas, todo el Pacífico, afectando hasta Sinaloa y Baja California Sur, también afectando el Golfo de Baja California. La onda tropical número treinta y seis se desplaza e ingresará una nueva onda tropical para esta tarde noche en la península de Yucatán, ingresará la onda tropical número treinta y siete en nuestro país, esto favorecerá el ingreso de humedad. Además, hay un frente frío de corta duración en el norte de nuestro territorio, afectando Coahuila y Chihuahua y también generando vientos con rachas que puedan superar los cuarenta kilómetros por hora y originando algunas tolvaneras o torbellinos en la región. Para el resto de nuestro país continuarán las lluvias en el centro para la Ciudad de México, un clima favorecedor el día de hoy durante la mañana hasta después del mediodía, con un ambiente cálido, una temperatura máxima de veinticinco a veintisiete grados, mínima de quince y lluvias con intervalos de chubascos para la tarde en la Ciudad de México. Para el Estado de México, mismas condiciones, cielo soleado y despejado durante la mañana, nublados importantes con bancos de niebla para la tarde, una temperatura máxima de veinticuatro grados, mínima de diez y tormentas puntuales fuertes, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Para el Estado de Hidalgo también se prevé cielo soleado y despejado para este día al norte de la entidad, temperatura que pueda superar los treinta grados para la capital, una máxima de veintiuno, mínima de once y se prevén algunos chubascos de corta duración para la tarde en el Estado de Hidalgo. Para el Estado de Puebla tendrán el cielo soleado y despejado la mayor parte del día, veinte por ciento de probabilidades de lluvia, algún chubasco también de corta duración por la tarde, sin embargo, prevalecerá un ambiente muy caluroso con temperatura máxima de veinticuatro a veintiséis grados para el mediodía, mínima de doce grados en el Estado de Puebla. Aquí en Tlaxcala también tenemos un clima favorecedor para este día, cielo soleado y despejado la mayor parte del día, en algunas zonas de nuestro Estado continuarán las lluvias, un ambiente muy caluroso con máxima de veintitrés a veinticinco grados, mínima de doce grados para hoy viernes en el Estado. Más adelante, toda la información al interior de Tlaxcala y también para el fin de semana. Muy buenos días, Carla, continuamos con más información.